¡Escúntame! ¡Escúntame! ¡Oyeme! ¡Te hablo desde la prisión! Exclusivo, toda una vida, en fin. En el mundo en que yo vivo, siempre encuentro esquinas, pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo, para mí no existe cielo, ni luna ni estrellas, para mí lo alumbré el sol, amendo de estinieblas, ¡ay, ay, ay! ¡Qué negro es mi destino! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo de mis alegras! ¡Ay, ay, ay! ¡Tardito de esperanza! ¡Ay, ay, ay! ¡Y todito llega, llega mi pez! ¡Todo llega mi pez! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Veinte años! ¡Veinte años! ¡Veinte años! ¡Veinte años! ¡Veinte años! ¡Veinte años! Exclusivo, toda una vida, en vivo. ¡Donde he estado para siempre, en esta horrible celda, donde no llega el cariño, ni la voz de nadie, aquí me mató los días, y las noches enteras, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. ¡Ay, ay, ay! ¡Solo espero que llegue! ¡Ay, ay, ay! ¡El día en el que la muerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Me llevé a estar con ella! ¡Ay, así ya! ¡Cambiará, cambiará! ¡Cambiará! ¡Cambiará mi fuerte! ¡El día, el día, el día, el día! ¡El día de mi muerte! Exclusivo, toda una vida, en vivo. ¡Ay, qué triste soledad! Vivir en esta condena, ya no quiero sufrir más No comporto más esta pena Ay, que solo estoy, solo me espera la muerte Ay, que solo estoy, tanto cambiará mi suerte Compañero de prisión, el tenerlo de la clase Que no tiene corazón y no sabe lo que hace Solo, solo, con mi pena Solo, solo, con mi condena Solo, solo, con mi pena Solo, solo, con mi condena Con, 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 con mi pena Solo, solo, con mi condena Exclusivo, toda una vida en vivo